de las voces que siempre te acompañaron, nace una radio con corazón peruano, una radio que te acompañará siempre que la necesites, para informarte de los hechos que hacen historia, o simplemente de algo pequeño que se hace importante. Una radio que grite contigo los goles del Perú en la Copa América o eliminatorias, o que celebre tus grandes triunfos con la música que más te gusta, una radio que estará allí cuando te vayas a dormir, y que estará ahí, esperándote cuando despiertes. Ciento cuatro siete Nacer Radio América